Música De tanto pensar en ti, se me olvida quien soy Hoy, que será de ti, cada noche me pregunto sin poder dormir Quiero oír tu voz, aunque ya no sea la misma que un día conocí Y quiero preguntarte, los motivos que tuviste para irte de mi Cuéntame de ti, se que en otros brazos no he podido ser feliz Cuéntame de ti, se que en otros brazos tu no logras olvidarme Lo quiero escuchar, de esos labios que hundia me curaron tanto amor Que hoy piensas en mi, y aunque has intentado tu no logras olvidarme Yo se que estoy en ti, como tu estas en mi, no lo puedes negar Estoy en tus recuerdos, soy la luz de tu vida, no lo puedes negar Quiero oír tu voz, besarte otra vez, sentir que me quieres Quiero acariciar tu piel, igual que ayer, llenarte toda de mi Quiero acariciar tu piel, igual que ayer, llenarte toda de mi Sandy Gabriel Martínez y Sergio Hannao, aquí está tu amigo Wilmer Saldarriaga, el que te canta con el alma Ay, 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 Adriana Molina, Jimena y Gabriela Saldarriaga En un mañana tal vez, pueda verte y saludarte sin nada sentir Ahora es imposible, porque solo tengo vida para amarte a ti Extraña mi sonrisa, dicen aquellas personas que me conocieron Cuando de tu mano, le cantaba la vida, era tan feliz Es triste sentir, que se está perdiendo el ser que tanto amas Y por más que intentas, detenerlo, tus esfuerzos se quedan en nada Después de tener, todos tus encantos y la magia de tus besos Me das un adiós, que no lo esperaba y me ha acabado por completo No encontrarás cariño, un amor tan sincero como el que te doy tu Dios No te brindo la luna, ni el mar, ni las estrellas, pero te doy mi amor Quiero oír tu voz, besarte otra vez, sentir que me quieres Quiero acariciar tu piel, igual que ayer, llenarte toda de mi Quiero oír tu voz, besarte otra vez, sentir que me quieres Quiero acariciar tu piel, igual que ayer, llenarte toda de mi Quiero oír tu voz, besarte otra vez, sentir que me quieres Quiero acariciar tu piel, igual que ayer, llenarte toda de mi Quiero acariciar tu piel, igual que ayer, llenarte toda de mi